Hola, hola mis amores de Tauro, que la bendición de Olofi me los acompaña a todos, por aquí su madrinita Oshun, pidiendo la bendición de Olofi, la bendición de Olof Dumare, la bendición de Santa Clara Claradora, la bendición de Fe, Esperanza y Caridad, la bendición de la Comisión Gitana, principalmente a Miss Rosa, la bendición de la Comisión de Francisca Siete Sayas y todos sus negras, la bendición de Francisco Siete Rayos, la bendición de Francisco Cuatro Rayos, la bendición de Francisco Tres Rayos y toda la Comisión que acompañan a sus hijas. Que la bendición de Olofi todos los días me acompañe y que mi lectura siempre sea clara para todas aquellas personas que tengan un buen oído, lo que sea para ti, exorbre o lo que no, déjalo al universo. Es una tirada generalizada y va a ser el día de hoy para el signo de Tauro. Vamos a ver, Tauro, cuál es el consejo para ti en el día de hoy. Sí, señor. Vamos a ver qué podemos decirle a Tauro en este día. Y todo el que se sepa el Padre Nuestro, como ya es costumbre, lo reza conmigo. Recuerden que yo soy Madrina Oshun, les mando muchas bendiciones. Hago videitos también en este canal con mi Madrina Daisy para todos esos nuevos seguidores que todavía no han tenido el placer de conocerme. Pues aquí estoy. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el seño de tu voluntad. Y si así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danos los hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación. Paz libre y guárdanos, Señor, de todo mal. Amén. Jesús. Vamos a sacar cinco cartas para comenzar. Voy a poner la luz para acá. No vamos a tener acá. Ok. Para poder ver bien dónde están las mechas. Vamos a sacar cinco cartas. Y vamos a empezar con mis Tauros solteros. Vamos a ver Tauros solteros. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Mira, Tauros. Aquí yo veo una persona que se alejó de ti. Pero dice esta persona, a pesar de que se haya alejado de ti, no deja de pensar en ti. Dice que esta persona tomó distancia, pero esta persona no logra olvidarte. Y esta persona en ocasiones te extraña mucho. Dice que esta persona no logra ser feliz porque te busca en cada persona que tiene a su alrededor. Y trata de idealizarte en cada pareja o en cada compañero o compañera que se busca. Dice, ha querido conocer muchas personas para poder olvidarte y simplemente no ha podido. Dice también, dice que tú eres una persona que tiene mucho valor, una persona que tienes que ser muy seguro de ti. Y también que no te dejes llevar por los comentarios, ni por los chismes, ni por lo que la gente venga a decirte. Porque esto simplemente lo están haciendo para lograr que te desestabilices mentalmente. Para que ahora mismo tu mente no esté en equilibrio con tu corazón. Dice que tú te has distanciado de ciertas y determinadas personas. Porque has hecho cambios en tu vida o quizás por la pareja que tuviste. Dice, tú eliminaste un poco de personas en tu vida. Te has distanciado de ciertas personas. Dice también, yo veo aquí como cierta rivalidad con alguien. Y no es tu pareja. Dice que hay una persona como que se la pasa buscando problemas contigo. Como que esta persona se la pasa, yo diría que llevándote a la contraria. Como una persona puede ser en el trabajo, que quiera tu puesto de trabajo. Porque aquí definitivamente, pues esta persona se la pasa y yéndote a la contraria o haciéndote quedar más delante de las personas. Dice que tú estás pensando ir a algún lugar. Ok, aquí la persona me está pensando ir a algún lugar donde dice. Que en ese lugar donde tú vas a ir, Tauro, es posible que estés planificando algunas vacaciones. No sé si a la playa o a un lugar donde hay mar, un río, no sé. Pero definitivamente aquí me sale que vas a conocer una persona y que va a ser un flechazo a primera vista. Aquí dice la persona va a tomar decisiones. Dice aquí la persona va a recibir una llamada. Porque vas a encontrar este nuevo amor, pero viene un amor del pasado que va a querer un perdón o que va a querer una reconciliación. Me está diciendo el espíritu. Porque dice el pasado regresa a tu vida. Ok, el pasado definitivamente regresa a ti y vas a estar en una disyuntiva. Vas a estar entre el pasado y el presente que te va a estar llegando, que a ti te va a agradar muchísimo. Ok, yo veo que tú tienes que pensar bien las cosas. Porque aquí hay problemas que van a estar llegando a ti, Tauro. Problemas que te van a estar surgiendo en tu vida como tal. O si estás empezando a conocer a alguien o si alguien llega a ti. O dice quizás tuviste muchos problemas en la relación que ya se terminó. Porque aquí yo veo que va a llegar a ti una persona. Dice es posible que tú hayas tenido un divorcio muy difícil o hayas tenido una separación muy difícil. Dice tú hayas sufrido demasiado, Tauro. Porque definitivamente aquí dice que va a llegar alguien a tu vida que va a sanar esas heridas que te ha quedado por terminar esta relación tan tormentosa. Me dice el espíritu. Ok, donde hubo traiciones, donde hubo mentiras, donde hubo engaños. Ay Dios mío, las cartas hablan solas. Por Dios. Mira, aquí hay una persona. Que te manda muchas indirectas todo el tiempo. Tienes que tener los ojos bien abiertos. Aquí hay una persona que te manda muchas indirectas. Una persona que quizás se piensa superior a ti. Una persona que a lo mejor tú la pudiste haber pensado amiga en algún momento. O una persona que te sabe algo. Una persona que te quieras abochornar. Abochornar o quiere hacerte pasar un maltrato. O quizás un amante o alguien de tu pareja o de tu expareja. Ha tratado de llegar a ti para meterte chismes, mentiras y habladurías. Dice que no le hagas caso a esta persona que va a estar llegando a ti. Porque dice en tu vida se va a hacer justicia. Que no te preocupes. No te preocupes demasiado. Que muy pronto las cosas en tu vida se van a arreglar. Y yo veo que aunque estés aquí un poquito afectado emocionalmente. Esto va a pasar más pronto de lo que tú te imaginas. Aquí se va a desenvolver todo muy rápidamente. Sí. Muy rápidamente se van a estar desenvolviendo las cosas. Y te digo más. Yo veo aquí que viene una prosperidad para ti. Aquí viene prosperidad. Aquí vienen nuevas oportunidades. Aquí viene un viaje de trabajo. Algo que puede ser favorable. Dice que aquí hay una persona que quizás te quiera comprar o regalar un carro o cambiar el carro. Yo veo algo que tiene que ver con el transporte. Y es posible que vas a tener una suerte en la economía. Donde te van a subir el salario. Te vas a cambiar un trabajo mucho mejor. O te va a llegar una suerte. Una lotería. Un raspadito. Algo que juegue y te va a entrar un dinerito extra. O alguien te va a hacer una proposición de algún negocio que te va a estar dando dinero extra. Dice que tú tienes que ser un poco más responsable, Tauro, en tus gastos. Y tener un poco más el orden de prioridad de tu vida. Porque no tienes ni un peso guardado. O no te alcanza el dinero. No estás pudiendo guardar dinero. Pero aquí está pasando algo. ¿Ok? Y te voy a decir más. En esta carta te tengo que decir. Aquí llega a ti algo. Yo veo como una herencia. Yo veo como... Como una urgencia que va a estar llegando a tu vida. De una necesidad que te va a hacer falta. Sí. De un momento a otro te va a hacer falta un dinero que tú no vas a tener. Pero dice el Espíritu, lo vas a conseguir. Aquí hay una persona que te va a brindar la mano. Algo va a estar pasando en tu vida, Tauro. Donde tú... No sé si es que vas a tocar piso. Vas a tocar fondo. Te vas a quedar sin dinero. O vas a necesitar algo. No sé. Pero yo veo aquí que tienes una urgencia. Esto es rápido. Esto es veloz. Una urgencia de dinero. Donde alguien va a brindarte la mano. Alguien te va a ayudar. Y puede ser una persona del signo de Leo. Del signo de Sagitario. O del signo de Escorpión. Uno de estos tres signos te va a ayudar a solucionar todos esos problemas que tú estás presentando. Sagitario, Leo o Escorpión. Van a estar en tu vida, Tauro, para solucionarte ese problema de urgencia, de dinero que te va a estar llegando. Dice que tú eres una persona que sientes muchos deseos por alguien. Como que tú sientes mucha pasión por alguien que no está a tu lado. Dice que aunque esta persona no sea tu pareja, tú piensas mucho en esta persona. Y es posible que hasta que estés con alguien más y en el momento que estés con esa persona íntimamente, estés pensando en este otro hombre o esta otra mujer. Yo te voy a decir algo. O yo veo aquí que a ti te gusta a alguien o tú le gustas a alguien mucho. Y yo puedo decirte que tú fuiste el amor de la vida de esa persona. Pero esta persona no fue el amor de la vida tuyo o viceversa. Porque aquí hubo una tercera persona involucrada en tu vida. Aquí hubo una tercera persona involucrada en tu vida donde o tú pensabas que esta persona era el amor de tu vida o esta persona piensa que tú eres el amor de su vida. Pero uno de los dos no lo es. Dice también que viene mucha suerte para ti. Viene una prosperidad. Y como te digo aquí o vas a aumentar el salario o vas a poner un negocio propio. Viene una buena racha de dinero. Viene un golpe de suerte o viene una persona que va a ayudarte mucho económicamente. Va a estar llegando a tu vida. O alguien te está brindando en estos momentos apoyo económico. No dejes que la ambición y la codicia cambien tu forma de ser. Esa humildad que tú tienes, Tauro. No dejes que la codicia ni el dinero te lo cambie porque ahí pierdes tu esencia. Disfruta de todo lo que la vida te dé y de lo que te ponga en el camino. Pero dice el Espíritu, no pierdas tu esencia. No pierdas tu humildad porque en ese momento vas a fracasar. Definitivamente. Mira, aquí está el mundo para ti. Está el sol, el seis de copas y el ocho de copas. Lo voy a leer acá en la mesa y entonces luego se los voy a pasar por ahí porque es más fácil para mí. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que viene aquí para ti. Vamos a empezar con el mundo, que fue la primera que salió. Te voy a decir algo. Dice que aquí se termina una larga espera con este sol que tenemos al lado y este seis de copas. Aquí hay algo que se termina. Esta larga espera se termina. Aquí hay problemas que van a llegar ya a su solución. Donde dice, viene un reencuentro, viene una reconciliación. Y es posible que después de esta reconciliación venga un viaje. Un viaje de amor, un viaje de luna de miel, un viaje de reconciliación o puede ser un viaje también de negocio. ¿Ok? Porque te voy a decir algo, Tauro. Yo no sé qué pasa, pero de que vas a tener un golpe de suerte lo vas a tener. Porque está en tu camino y va a ser más pronto de lo que tú te imaginas. Yo te aconsejaría que te hicieras una buena limpieza. Así que háblame al WhatsApp, signo de más 1-956-202-5993. Me gustaría hacerte una limpieza, hacerte un rompimiento y mandarte unos baños específicos para que esta suerte llegue a tu vida y este golpe de suerte se pueda dar. ¿Ok? Así que nada, me escribes al WhatsApp si estás interesado o interesada. Y yo te puedo decir cómo es la situación y cuánto es el costo y todo lo demás. Porque así viene un golpe de suerte. Dice el Espíritu que prestes mucha atención a tus sueños. Porque aquí van a haber sueños en tu vida que se van a estar haciendo realidad, Tauro. Sí, señor. Yo veo aquí que van a haber Tauros que están haciendo sueños realidad porque se han puesto meta. No sé si es que te vas a comprar tu propia casa o te vas a comprar tu propio carro o vas a... Yo no sé, pero yo veo un logro muy importante que se va a estar dando en tu vida muy, pero muy, muy pronto. Y te digo más. Dice aquí que tú vas a tener buenas ideas, que van a venir buenas ideas a tu vida. Que las sigas. Las sigas, ¿por qué? Porque este va a ser el camino al triunfo que te están saliendo en las cartas. Todo te va a salir muy bien. Acepta todo lo que sea positivo y lo que venga para ti. Y lo que tú creas que te va a hacer bien a tu alma, le va a hacer bien a tus hijos y le va a hacer bien a tu vida como tal. Si no tienes hijos, pues a ti como tal. Porque viene una alegría a tu vida muy grande y esta alegría viene acompañada de la prosperidad. Dice, tú eres una persona que ha pasado dificultades y problemas, donde dice, todas estas dificultades y problemas te han hecho madurar. Y te han hecho enfocarte para salir adelante y no poner la mirada en cosas que no tienen sentido. Y lo estás viendo el día de hoy. Dice también que tú estás pensando mucho en hacerle un regalo a alguien. No sé si ahora que viene el día de los padres estás pensando en un regalo o si viene el cumpleaños de esta persona. Pero definitivamente, Tauro, tú estás pensando en hacerle un regalo a alguien, que alguien no sé. O de lo contrario, tú vas a estar recibiendo un regalo inesperado. Puede ser de un familiar, puede ser de un enamorado, puede ser de alguien que conozca, puede ser de un hijo. Pero definitivamente vas a estar recibiendo una sorpresa inesperada. Y te vas a encontrar con alguien que tú quieres ver y tú extrañas mucho. ¿Ok? Tú vas a tener el momento y el placer para encontrarte con esta persona que tú extrañas muchísimo. Aquí hay alguien que es muy celoso o muy celosa. Una persona que en su momento, cuando estuvo contigo, no te dejaba tener muchas amistades. Una persona que te andaba vigilando todo el tiempo o tú te la pasabas vigilando todo el tiempo a tu pareja. Donde es posible hasta que tengas GPS para saber dónde está y para dónde fue. Dice que a ti te importaba saber hasta cuando esta persona iba al baño y a qué hora salía y cuánto se demoraba. Yo te voy a decir algo. Tú tienes dudas en tu cabeza, pero tú vas a ver que te van a enviar un mensaje o terceras personas se van a comunicar contigo. Para hablar de este tema o para hablar de esta persona. Y te voy a decir algo. Hay sospechas que tú tienes que se van a hacer realidad muy pronto. Dice aquí va a haber una comunicación. Aquí va a haber una conversación donde dice el espíritu. Tú tienes que abrirte y conversar, ok? Y plantificar y hablar lo que se tenga que hablar. Vamos directamente con el amor. Ok? Vamos a sacar tres cartas para el amor. Para mis Tauros solteros. Vamos para allá. Mira, dice el espíritu que no quiere que tú seas más codependente de ninguna relación. Tú puedes tener una relación, pero no te puedes entregar a cuerpo, alma, corazón y mente. Porque ahí es donde viene tu fracaso. Porque cuando la relación se termina, dice tú no sabes para dónde mirar y para dónde agarrar. Donde dice el espíritu, apóyate económicamente en tu sustento. Trata de hacer tu propio negocio, de tener tu propio dinero y de guardar dinero. ¿Para qué? Para que no te quedes en la desesperanza nuevamente. Dice definitivamente aquí hay una relación que se termina para mis Tauros solteros. Aquí hay una separación. Aquí hay una lejanía, un distanciamiento con tu pareja que hubo. Pero viene un nuevo amor. Aquí hay alguien que acaba de despertar en ti un romanticismo. O esta persona regresa del pasado a tratar de ganarse tu amor y a tratar de enamorarte nuevamente. Pero esta persona necesita o está buscando ya a esta persona que conoce. O sea, definitivamente este nuevo amor puede ser un nuevo amor. Pero también no pueden descartarme este amor del pasado. Que puede estar regresando a tu vida. Tauro. ¿Ok? Vamos a sacar tres arcángeles y nos vamos con los Tauros casados. Vámonos con los Tauros casados. Recuerden que esto es una tirada generalizada. Si les gusta mi contenido, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita en la opción de todos para que le lleguen todas mis notificaciones. Y también las de mi madrina Daisy. Si quieren consulta con madrina Daisy, me tienen que escribir a mí al mismo número de teléfono. Es el único que existe en este canal para hacer cita con cualquiera de las dos. Signo de más 1-956-202-5993. Si no lo puedes escribir, mándame un mensaje por acá por el video. Le doy un comentario y yo te pongo el teléfono. Mira. El Arcángel Saldalfo. Tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas. Mantén la fe. O sea, la fe jamás se pierde, mis amores. Sigue pidiendo. Sigue pidiendo porque las cosas en un momento determinado van a agarrar su nivel. El Arcángel Metatrón. Establece prioridades. Pon el acento en tus prioridades que yo te ayudaré a organizarte y a motivarte. Como te dije, tienes que tener en orden tus prioridades y ver en qué te estás gastando el dinero. ¿Ok? Dice también y por último, el Arcángel Miguel. Intenciones cristalinas. Conoce exactamente lo que deseas y sal en su búsqueda. Con una fe increbrantable. No puedes perder la fe, Tauro. Porque puede ser que ahora te esté yendo mal y de un momento determinado, pues ya tú no quieres saber de la fe o de la religión o de lo que tú quieras que tú practiques. No es así. Todas las religiones para mí son importantes. Todas son buenas. Dios es uno solo, aunque tenga diferentes nombres en varias religiones. Ese es mi pensar y ese es mi sentir. ¿Ok? Y no voy a discreparlo con nadie porque es mi manera de pensar. Ahora, nunca pierdas la fe en lo que tú lo tengas. No la pierdas. ¿Ok? Así que nada. Vamos con mis Tauros casados. Por aquí tenemos el 7 de espadas. Vamos a sacar 5 cartas. ¿Ok? 5 cartas y vamos a ver qué está pasando acá. Para mis Tauros casados. Vamos ahora con los casados. Mira, lo primero que te tengo que decir es que ahora mismo tú estás viviendo algunas dificultades emocionales. ¿Ok? Aquí tú estás viviendo algunas dificultades de lo que es el corazón emocionalmente. Pero dice también que pueden haber aquí algunos Tauros que también estén pasando una situación legal. donde me están peleando por la custodia de los niños. Donde hay un divorcio que se está planteando que las cosas no se han desarrollado bien. Donde ha habido mucha demora, mucha situación. Pero te voy a decir algo. Aquí vieron un final de ciclo. Aquí las cosas se firman. Este divorcio va a salir. Esto se va a concluir. Este problema legal que tú tienes se va a concluir más pronto de lo que tú te imaginas. Porque aquí hay un cierre de ciclo. Deja de preocuparte Tauro. Todo va a salir bien. ¿Ok? Todo va a salir bien porque yo veo una luz muy fuerte que te alumbra, que te guía. Y las cosas van a salir pues como tienen que ser. No de otra manera. Dice también que vas a conocer a una persona más joven que tú. Una persona que está en tu camino. Que está llegando muy pronto. ¿Ok? Dice esta persona va a dar un cambio a tu vida. Sí señor. Dice que esta persona tú lo puedes estar conociendo haciendo trámites legales de algo. Porque te veo en muchos trámites de papeles Tauro. No sé en qué estás. Si estás en una compra o venta de algo. Si estás en, como te dije anteriormente, papeles de custodia, papeles de divorcio. Porque sí veo que estás en trámites de papeles legales. Pero aquí viene una sorpresa para ti. Y viene una solución a los problemas tuyos. O se van a solucionar problemas de alguien que tú quieres mucho. También te puedo decir eso. ¿Ok? Vamos con el 10 de espada. La justicia. Y el 6 de oro. Definitivamente. Mira. Aquí yo veo una relación Tauro. Que está con altas y bajas. Aquí hay una relación donde las personas se toman a distancia. Apenas se ven. Donde las personas quizás de mutuo acuerdo se han pedido un tiempo. Pero yo te voy a decir algo. Aquí uno de los dos ha perdido el amor. O uno de los dos se desilusionó. Hubo traiciones. Hubo desilusión. Aquí pasó algo. Donde definitivamente ustedes van a decidir separarse. Porque aquí hay uno de los dos que está sufriendo mucho. Esta separación te afectó demasiado. Porque dice que hay una persona que tenía muchos sueños con su pareja. Aquí habían sueños. Aquí habían pronósticos. Habían cosas bonitas que se habían planificado con esta pareja. Que no se dio. ¿Ok? Que no funcionó. Donde dice también. Yo te voy a decir algo. A ti te veo con mucha luz de negocio. Con mucha luz de prosperidad. Como que cosas van a estar llegando a tu vida. Como proposiciones. Negociaciones. Porque ahora mismo te tengo que decir. En esta carta. Que es la rueda de la fortuna. Te tengo que decir. Que alguien quiere invertir en un negocio. O que alguien va a comprar un medio de transporte. Algo donde moverse. Aquí hay una persona. Que para ti es un ejemplo a seguir. Una persona. Una persona que tú admiras mucho. Y que te gustaría ser como esta persona. Una persona que hace que tú te sientas segura. O seguro a su lado. Y por eso tú buscas mucho el apoyo de esta persona. O te gustaría mucho que esta persona estuviera contigo. Mucho más tiempo. Una persona que tú amas. O esta persona te ama a ti. Pero aquí hay un amor oculto. Definitivamente. Aquí hay amor oculto. Mira. Dice que tú eres una persona muy fuerte. Una persona que toma la iniciativa. Una persona que siempre está pendiente de los detalles. Una persona muy celosa. O muy celoso. Ok. Pero dice cuando el río suena es porque piedras trae. Así que qué te quiere decir el espíritu con esto. Que cuando tú tengas una duda. Que te pongas para eso. Porque definitivamente lo vas a comprobar. Las dudas que tú tienes. Dice tú vas a recibir una llamada. O vas a recibir un mensaje. Porque yo veo aquí una conversación. Una conversación que se va a tener de mutuo acuerdo para tomar decisiones. Yo te veo aquí con un contacto con alguien. Una persona que tú pensaste que esta persona ya te había olvidado. Porque quizás esta persona hasta hizo vida con alguien más. Pero dice esta persona no te olvida. Tú pensaste que esta persona te había sacado de su vida. Y por lo contrario. Esta persona está regresando a ti con mucha más fuerza. Que al principio. Ok. Sí señor. Aquí tenemos la torre. ¿Qué te tengo que decir con esto? Es posible que tú toques fondo, Tauro. O que lo tocaste de alguna manera. O que tu relación se terminó. Tu matrimonio se terminó. O que te sacaron del trabajo. O que tu negocio quebró. Dice aquí. Las cosas no salieron como tú pensabas. Dice es posible que tú tenías ilusiones. Que tú habías hecho un castillo. Y de momento te diste cuenta que el castillo era de arena. Y en la primera tormenta. El castillo se cayó. Pero vamos a ver qué pasa. Ok. Vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos el page de Basto. Tenemos el 8 de Basto. Tenemos el 5 de Copas. Y tenemos el 5 de Basto. Wow. Wow, wow, wow. Y el 2 de Oros. El 2 de Oro. Ahora les voy a explicar. Qué significan estas cartas para mí. Y para ustedes. Una por una te la voy a ir diciendo. Definitivamente. Aquí hay alguien que quiere manipularte. O que quiso manipularte toda la vida. Una persona que quiere convencerte de cosas. Para que tú no averigües. O viceversa. Puedes tú estar queriendo manipular a alguien que está a tu lado. Convencer a esta persona de cosas que no hiciste. Y de que esta persona pues te lleve. Te siga la corriente. Como se dice. Yo te voy a decir algo. Averigua bien las cosas, Tauro. Antes de tomar decisiones. Antes de que tú tomes una decisión. Tú trata de estar segura. O seguro de lo que tú quieres hacer con tu vida. Porque luego te puedes arrepentir. Donde dice el Espíritu. No escuches consejos de nadie. Escucha consejos de tu corazón. No importa lo que haya sucedido en tu relación. No importa lo que haya sucedido. Si tú eres capaz. Y te sientes capaz. De perdonar a esta persona. Y de darte una nueva oportunidad. Piensa en ti. Y en tu corazón. No escuches consejos de nadie más. Porque te voy a decir algo. Aquí hay una persona cerca de ti. Que quiere traicionarte. Y tú te vas a dar cuenta. Más rápido de lo que tú te imaginas. Y puede ser una persona familiar. Y te voy a decir. Tú te vas a dar cuenta. Y no vas a tener miedo de enfrentar a esta persona. Porque dice. Es posible que esta persona. Te haya dado tantos malos consejos. Que te haya llegado al fracaso. Y quizás a la separación del día de hoy. Con tu pareja. Donde dice. Aquí hay una persona que va a quedar desenmascarada. Ante todos. Y eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Ok? Donde dice el espíritu. Que aquí vienen guerras para ti. Pero tú vas a estar pendiente. Y tú vas a estar preparada para esta situación. No es que esto te va a agarrar de sorpresa. No, no, no. Para nada. Y así mismo. Como vas a tener varias personas en tu contra. También vas a tener personas que van a estar ahí para ti. Para ayudarte. Para salir adelante. Para darte la mano. Y para decirte. Ven para acá. Que yo estoy aquí para ti. Yo te voy a decir algo. Aquí hay un dinero. Como que se está pagando un abogado. Que se debe un dinero de un abogado. O se debe un dinero de un préstamo. No me prestes dinero a nadie. Porque no te van a pagar. O si le prestaste dinero a alguien. Bueno. Definitivamente ya esta persona no te quiere pagar. Y no vas a tener ningún tipo de opción. Yo también puedo ver una persona que tiene un dinero guardado. Un dinero guardado que nadie sabe. Una persona que está cerca de ti. Sí, señor. Aquí definitivamente van a haber papeles de abogado. Que se van a estar pagando. O se pagó abogados. Dice que tú estás saliendo. De una decepción que tú sufriste. Que dejes de pensar un poco en lo que pasó. Dice que tú tienes que alejar de ti esos malos pensamientos. Porque dice que esto a ti en ocasiones te pone demasiado triste. Y te hace tener un mal día. Y es posible que sí que tocaste fondo. Pero eso va a cambiar muy pronto. Pero dice el espíritu tienes que poner de tu parte. Pon de tu parte. Para que las cosas empiecen a mejorar. Tauro. Aquí tenemos el tres de oro. El tres de basto. Y el rey de copas. Y el ermitaño. Vamos a desarrollar. Estas cuatro cartas para leer para el amor. Directamente para el amor. Te voy a decir algo. Aquí hay alguien que quiere. Una tregua. Aquí hay alguien. Que te quiere hacer una trampa con dinero. Mucho cuidado. Pero dice que tú te vas a dar cuenta. Dice que no me hagas negocios. Donde tú no estés seguro. De lo que tú vas a hacer Tauro. Y lo que vayas a hacer. Me lo haces con personas que sean confiables. Porque definitivamente. Las cosas aquí te pueden salir mal. Y te pueden hacer una trampa. No me hagas negocios donde tú seas la tercera persona. Hazme negocios con una persona más. Pero donde seas el tercero. No te metas. Porque no te va a ir bien. Y yo te voy a decir algo. Después que te escuches este tarot. Te puedo confirmar. Que tu situación va a cambiar en muy pocas horas. Yo te voy a decir algo. No sé si tú estás demandando a alguien. O alguien te está demandando a ti. Pero aquí sí hay un problema. Que vas a dejar atrás. Vas a dejar a un lado. Y tú vas a tomar conciencia. Para poder continuar hacia adelante. Y te vas a proteger. De todas estas malas personas. Que están queriendo. De alguna manera. Hacerte daño. Tienes que protegerte mucho. Tauro. De influencias religiosas negativas. Que están encima de ti. Porque te están haciendo mucha brujería. Aquí definitivamente. Tú vas a avanzar. Tú vas a hacer un cambio. Pero tienes que quitarte toda esa brujería. Que tienes encima. ¿Ok? Porque si no. Vas a ir dos para adelante. Y tres para atrás. No vas a avanzar. Aquí hay un hombre. Oh Dios mío. Aquí hay un hombre. Del signo de Sagitario. O puede ser Leo. Que te puede dar su ayuda. ¿Ok? Dice esta persona. Está muy pendiente. De las cosas tuyas. Aunque tú creas que no. Esta persona se preocupa mucho por ti. Y esta persona te va a llamar. Posiblemente. Para alguna negociación. Para ayudarte económicamente. Para salir un poco del bache. Donde dice el Espíritu. No me saques conclusiones apresuradas. Esta persona lo está haciendo por amor. No por otra cosa. ¿Ok? Esta persona te ama. Esta persona no te quiere ver sufrir. No te quiere ver pasar trabajo. Dice el Espíritu. Dice aquí hay alguien que camina de un lugar a otro. Alguien que no puede dormir bien. Alguien que no le va bien en los sueños. Alguien que se despierta en la madrugada. Y a veces ya no puede seguir durmiendo. Dice el Espíritu. Vamos a sacar cinco cartas. Directamente para el amor. Para mis Tauros casados. Y esto es una tirada generalizada. Así que mis mayores de 50. El que sea soltero me va a ver soltero. Y el que sea casado me va a ver casados. Complaciendo peticiones para todos mis suscriptores. Para todos mis seguidores. Mira. Dice que aquí va a haber una química muy fuerte entre ustedes. Y que sienten una fuerte atracción magnética. O sea. Tienen deseos de estar juntos. Dice que cuando esto suceda. Van a poder amar sin miedo. Que abras tu corazón para dar. Y poder recibir de todas estas energías. Que van a elevarse a tope en tu vida. Ok. Dice que merece la pena esperar. Que toda esta espera que ha sucedido en tu vida. Y todo este distanciamiento. Ha sido una sincronización divina. Para que esto pueda actuar en tu vida amorosa. Ok. Y las cosas van a estar mucho mejor. Dice. No importa si hay un divorcio. No importa si hay un alejamiento. Dice. Viene un nuevo compromiso a tu vida. Donde tu vida amorosa va a alcanzar un nivel superior. Donde si son novios se van a casar. Si son. Si viven juntos se van a comprometer. Etcétera. Aquí van a elevarse. En lo que es el amor verdadero. Porque definitivamente dice. Vas a estar con el amor de tu vida. Mis amores. Y yo los cierro ahí. Porque con esas cartas. Para que más. Vamos a escuchar los consejos de los arcángeles. Y terminamos. Ok. Vamos a sacar tres arcángeles. Que yo sé que a ustedes les encanta. Y a mí también. Porque me confirma siempre. Todo lo que sale en las cartas. Y eso es una confirmación. Para mis espíritus. Y quiero que me comenten. Todas esas personas que están escuchando el carácter. Todo lo que sale contigo. Me pones luz para tus espíritus. Madrino Shun. Luz para tus espíritus. ¿Por qué? Porque esa es la única satisfacción. Que yo tengo desde este lado. Dice el arcángel Jofiel. Tus sueños florecen más rápidamente. Que tu capacidad para realizarlos. Sin embargo. Necesitas. Necesitan tus cuidados. Y tu paciencia. Vamos a interpretarlo. Dice el arcángel Saldalfon. Tus plegarias han sido escuchadas. Y serán satisfechas. Mantén la fe. Hay que mantener la fe sobre todas las cosas. Y tenemos al arcángel Metatron. Pon el acento en tus prioridades. Como te dije. Las prioridades. Yo te voy a ayudar a organizarte. Y a motivarte. Mis amores. Ok. Cuando uno no tiene prioridades en la vida. Uno tiene que hacer el orden de prioridades. ¿Para qué? Para que te alcance el dinero. Para que tomes buenas decisiones. Para saber cuáles son las buenas y las malas amistades que están a nuestro lado. Y las que no tienen que estar. No vivas con nadie por compromiso. No me trates a nadie por compromiso. Si tú crees que esta persona no sirve. Que esta persona por lo contrario te trae mal. Te trae daño. No tienes la necesidad de quedarte al lado de una persona así. Te pido por favor que tomes la iniciativa. Y te alejes de esta persona. Sea quien sea. Así sea de la familia. Ok. Pues nada. Yo me despido. Tomen todo lo que sea para ustedes. Lo que no. Déjenlo al universo. Con la bendición de mis espíritus. Hasta un próximo video. Chao.